Bueno José, ya pasaron cuatro meses de este nuevo emprendimiento, creo que termina de la mejor forma del año para ustedes. Sí, realmente terminar encerrando con un remate de casi 700 cabezas, realmente con algo más de 45 remitentes, realmente sí, algo que no pensábamos que íbamos a andar tan bien, así que sí, como decís vos, muy pero muy contentos. Bueno, por ahí la cantidad es una cosa, los precios también son del momento, pero lo importante es la cantidad remitente y la cantidad de clientes que uno tiene. Sí, hace cinco meses que arrancamos con este proyecto con María, después se sumó Martín, y bueno, teníamos ganas de trabajar, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ofreciéndole un buen servicio al cliente, y bueno, creo que mes a mes se está demostrando que nos acompañan, así que uno trata de responderle lo mejor posible. Un remate con una linda hambreta de Hacienda Alquilo, también buenos lotes de macho y de hembra para esta época del año que estamos, y terminaste con una fila importante de vientre. Sí, bien variadito, de todas las categorías. Bueno, la Hacienda Alpeso se vendió dentro de los valores, creo yo, razonables, la Hacienda de Invernada se vendió bien, a los valores que hoy están en el mercado, bueno, se trabó un poco la vacillona pesada, que pensamos que iba a haber más interés, digamos, como vientre, y bueno, así que eso estuvo un poco trabado, después se terminaron vendiendo, y bueno, y el vientre, que siempre es una incógnita, hasta que no llega el momento, no sabés si vas a vender y cómo vas a vender, la gente tiene, digamos, de 10 personas que consultás, 9 quieren comprar, pero llega el momento y no se animan, así que acá en Rawson pregonan los productores chicos, y bueno, les falta por ahí un poquito el último empujón, pero creo yo que si estos precios se sostienen en el tiempo, y más que nada en la zafra, que ya teníamos hoy dos jaulas de ternero nuevo, creo que si en la zafra de lo que es, del fin de enero, febrero y marzo, si estos valores se mantienen, y bueno, si fueran un poco más, mejor, creo que va a volver a la gente a tener un interés en el vientre, y a apostar. Había un colega que hace dos meses, que estuvo en un remate, que decía, digamos, cómo no van a vender los terneros si las vacas no las quiere nadie, y realmente es así, digamos, va a haber, digamos, si no hay interés por el vientre, que es la fábrica de los terneros, va a haber cada vez menos terneros, y van a vender cada vez más, es una cuestión de oferta, así que creo que esa es una realidad, hasta que la gente no se anime a apostar por la vaca, va a haber cada vez menos hacienda. De parte de todo el equipo, nuestro agradecimiento, felices fiestas para todos, y bueno, los encontraremos en el próximo 2014. Sí, ya arrancamos el 9 de enero con los remates de 2014, gracias a ustedes, a todo el equipo que siempre han estado con nosotros, para nosotros ha sido un año muy, pero muy especial por este nuevo emprendimiento, así que, pero contento con la respuesta de la gente, con la respuesta de los compradores, así que esperemos seguir haciendo las cosas bien, y un cariño grande para todos, un feliz año.